Son clases grabadas. Now I start the recording of this lesson. Ya comencé la grabación de esta clase. Welcome to the lesson of today. Today we are going to practice different elements related to the unit number three. Vamos a practicar muchos elementos de la unidad número tres. Vamos a practicar muchos elementos de la unidad número tres. Voy a iniciar mi video para que también me puedan ver. A ver. Ya me estaban diciendo un compañero que no me lo graba escuchar. Tiene que activar el audio de su celular o su computador para que me puedan escuchar. Discar al entrar, iniciar el audio para poder escucharme a mí como corresponde. Ya niños. Vamos a repasar las reglas de la clase muy brevemente para que no perdamos el tiempo en eso. Y aparte que ustedes ya conocen las reglas de la clase. Siempre buscar un lugar cómodo, un lugar silencioso. Silencioso para comenzar. Encender el audio de tu computador, pero apagar tu micrófono. Porque voy a ir activando los micrófonos a medida que ustedes van a ir levantando la mano. Y también tienen la libertad. Les sugiero mantener la cámara apagada. Les sugiero mantener la cámara apagada. Y al final vamos a activar las cámaras para que nos podamos conversar y nos podamos despedir también. El profesor va a activar tu audio cuando se realiza una pregunta dirigida directamente a ustedes. Sigue con atención la clase y con respeto. Escucha cada una de las instrucciones. Y recuerda marcar la opción levantar la mano para participar. Y ahí de esa manera yo voy a activar el audio de ustedes. Levantar la mano. Si ustedes ya participaron, les sugiero después marcar la opción bajar la mano. No mantenerse con la mano levantada durante toda la clase. Ya que para que también permitamos a los compañeros ir participando de algunas de las actividades. Así como yo participé. Después marcar la opción bajar la mano. Para también permitir a mis compañeros ir participando. ¿Ya? Si ves a alguien extraño en la clase, informar inmediatamente al profesor o profesora. Tanto en todas, en todas las asignaturas funciona de la misma manera. Ya niños. The unit number three. Aún están ingresando niños a esta clase. The unit number three. The third grade A and B. Los tercer años A y tercer año B. Caracterizado por ser muy participativo. Me gusta mucho la clase con ustedes. Porque I love your participation in this classroom. Me gusta mucho la participación de ustedes en cada una de estas clases. The objective for today. To identify and mention concepts related to the unit number three. In combination with grammar structure. Vamos a volver a identificar y vamos a mencionar elementos que fuimos aprendiendo la semana pasada. Sports and hobbies. Algunos deportes. Elementos de la unidad número tres. En combinación con estructuras gramaticales que vamos a utilizar también dentro de esta unidad. Como ustedes recuerdan, la semana pasada, we started learning the different sports of the unit number three. Y el nombre de la unidad número tres es Activity Camp. Campamento de actividades o campamento de verano. Hay algunos deportes que ustedes recuerdan de el año pasado. Como es Swim, que significa nadar. Run, que significa correr. Y Dance, que significa bailar. Pero aquí nosotros incorporamos Number One, Esquí. Que significa esquiar. Esquear. Number Two, Play Football. Que significa jugar a la pelota. Number Three, Sail, que significa navegar. Number Four, Surf, que significa surfear. Surfear sobre las olas. Un deporte muy típico en Pichilemu, también aquí en Constitución, en el litoral de esta región. Dive, Number Five, que significa tanto bucear como también el salto de trampolín. Do Karate. Do Karate es realizar karate. Ride a bike, el cual es andar en bicicleta. And Play Volleyball. Play Volleyball, que es jugar vóleyball. Este niño, dueño de esta habitación, dueño de esta pieza, tiene todos estos trofeos. O sea, es un niño que practica many different sports. Porque son todos, cada uno son trofeos que tiene de los deportes que él practicó. Ya. Entonces, today we are going to use the book, the English book, the surprise book number three, in the different pages. Vamos a utilizar ejercicios de libros el día de hoy, que envié a través de las guías que fueron cargadas al Classroom o al Blog. Y los que tienen el libro no tenían necesidad de imprimirlas, ya que la tienen directamente en su libro. Los que tienen el libro adquirido en su casa. To start this lesson, you are going to help me matching with a line. Ustedes me van a ayudar marcando con una línea, matching with a line, the different sports that we have here. You are going to check in your book. Van a ustedes chequear en su libro. Van a chequear en su libro los diferentes deportes que vamos a unir con una línea. Para esto voy a compartir otra pantalla, voy a compartir otra imagen de pantalla, para que nos vayamos directamente al libro de la asignatura. Me esperan un minutito para poder controlar y poder administrar las imágenes. Y aquí tenemos esta actividad, directamente desde el libro de ustedes. Tenemos diferentes sports aquí. Ride a bike, dive, ski, play voleibol, surf, sail, do karate, and play fútbol. And I am going to connect two words. Voy a conectar dos de las palabras que están aquí para que lo utilicemos como un ejemplo. The first one, ride a bike, the correct connection, ride a bike, es andar en bicicleta. Y por eso se unió a la imagen de andar en bicicleta. The second one says dive, and dive is saltar en trampolín o también sumergirse o bucear. Dive, que está ahí conectada. A ver, de los niños que están levantando la mano, ¿qué me puede decir? ¿Qué significa ski? A ver, Mayra Flores. Mayra, estoy tratando de habilitar tu audio. No logré habilitar tu audio. A ver, José Tomás Rivas. ¿Aló, José Tomás? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, José Tomás? ¿Me escuchas bien? Bien, también. Gracias. José Tomás, you are going to help me with two sports. You are going to help me telling me two sports. The next one says ski. ¿A cuál tendremos que conectar la siguiente, José Tomás? Ski, eso se tiene que conectar a la primera imagen. Let me check. Vamos a chequear. Muy bien. Excellent. Correct. Your answer is correct. The next one says play volleyball. José Tomás, me tenías que ayudar con dos. A ver, voy a volver a activar tu audio, José Tomás. Ahora sí, José Tomás. José Tomás, ¿me escuchas? Sí. Ya, José Tomás, play volleyball. The correct connection. What is? La quinta imagen. One, one, two, three, four, five. Let me check. Excellent. Play volleyball, que es jugar volleyball. Thank you, José Tomás. Thank you for your answer. Gracias por tus respuestas. Recuerden, van a ser dos preguntas por cada uno. The next one will be, the next one will be, José Mauricio Flores. ¡Aló, José Mauricio! ¿Cómo estás? Bien, Mr. Dessau. Bien. Oye, José Mauricio, te escucho muy despacito. Ahora sí, parece. ¿Me escuchas? Sí, Mr. Bien, José Mauricio. José Mauricio, la siguiente dice, ¿a cuál tendríamos que conectar? A la número seis. A la número seis. Vamos a chequear. Excellent. Surf. Al niño que aparece over the wave, arriba de las olas. Muy bien. Surf. No te vayas, José Mauricio. No cierras tu audio. The next one dice sail. ¿A cuál tendríamos que conectar sail? ¿Me puede repetir, José Mauricio, que se escucha muy despacito? No te logro escuchar, te escucho muy despacito, pero estoy seguro que la dijiste de manera correcta. Sail se conecta a la niña que está navegando. Sail significa navegar. The next one, the next one will be Hugo Garrido. Hola, Hugo. Hello. Hello, Hugo. Hello, Mr. Qué bueno escucharte, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Hugo, las dos últimas van a ser tuyas. Do karate. Karate. El niño que está haciendo karate. A ver. Excellent. And the last one, easy. That is something that you like. Something that you love. Algo que tú, a ti te gusta mucho. Play football. El fútbol. Ahí, cuando está bateando la pelota. Excellent. Play football. Al niño que está bateando la pelota. Si ustedes quieren las respuestas correctas en su libro, if you have the correct answer in your book, you have to write a tick. Van a escribir un tick en su libro si la tienen correcta. If you are wrong, si las tienen incorrectas, las corrigen y las colocan como aparece aquí en la pantalla. Thank you, Hugo, for your participation. Your answers are correct. Gracias, Hugo. Excelente. Thank you. Excelente. Ya, niños. And the next activity, you are going to mention the correct word according to the picture. Ustedes van a ir mencionando la palabra correcta en esta actividad de acuerdo a la imagen. The first one, la primera, play volleyball. But what is the second one? ¿Cómo se dice la segunda que aparece aquí? A ver, me va a ayudar Valentina Marín. Valentina, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. Valentina, please, could you tell me the second picture, la segunda imagen? ¿Cómo se dice? It is a date. Let me check. Espérame un minuto para chequear aquí. Your answer is correct, dive. Recuerda, la pronunciación es dive. Recordemos esa. Excellent. Thank you for your participation, Valentina. La siguiente también es para ti. La siguiente también es para ti. Vamos a ir haciendo de dos cada uno, ¿ya? Valentina, please, tell me the next word. La siguiente palabra. It is a ride a bike. Let me check. Excellent. Ride a bike. Thank you. Excellent. Congratulations for you. Felicitaciones. Muy bien. The next one will be Catalina González. Catalina, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Catalina. Catalina, las dos siguientes van a ser para ti. Tell me. The next one. ¿Cómo se dice? Surf. Excellent. Surf. And the next one, what is the correct pronunciation of the next one? Sail. Let me check. Excellent. Surf and sail. Correct. Your answers are correct. Muy bien. Te felicito. Thank you. Thank you. The next one will be Benjamín Faúndez. Hello, Benjamín. ¿Me escuchas? Ah, no, mami. Ah, perdón. Me escribí. Yo no escribí. Benjamín, ¿me escuchas? Sí. Benjamín, you have to tell me the two next words. Las siguientes dos palabras me las vas a tener que decir tú. Football. Let me check. Excellent. Play football. And the next one. Karate. Do karate. Remember. Yo hacía antes. Karate. Excellent. Thank you for your participation. Estoy muy feliz de escucharte, Benjamín. Gracias por tu participación. Muy bien, ya que ya no estoy bien. Excellent. Thank you for your words. Gracias por tus palabras. And now the next one will be Valentina Barrientos. The last one. Valentina. ¿Me escuchas? Hola, Mr. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Bien. Valentina, please. Could you tell me the next word and the last word, please? This is a ski. Ski. Let me check. Excellent. Ski. That is the correct answer. Hoy, solamente me quedaba una, Valentina, pero después te voy a volver a activar el micrófono, ¿ya? Ya. Para otra. Excellent. Thank you for your participation. Their answers are correct. And you are going to write a tick in your book if your answers are correct. Ustedes se van a ir escribiendo un tick en su libro o cuaderno si sus respuestas también estaban correctas. Entonces, voy a transmitir otra imagen ahora. Wait me a minute. Here, last week, we practiced this story. We listen and we read at the same time this story related to Charlie and Sam. La semana pasada nosotros leímos y escuchamos también esta historia relacionada con Charlie y Sam, en donde, en donde, en este caso, en este caso, Can You Play the Day, Charlie llegó al campamento y podía jugar fútbol, podía esquiar, podía patinar, pero cuando estaba patinando el hielo estaba bastante delgado, danger, ice thin, decía que el hielo estaba muy delgado, thin, ice, entonces, este niño, Charlie, fall down into the water, se cayó dentro del agua, the cold water, el agua que estaba muy congelada, but he cannot swim, él no sabía nadar, he cannot swim. For that reason, Sam helped and saved his life. Sam lo ayudó y salvó su vida, lo sacó del agua, él sabía nadar, and at the end of the story, Sam was the sham, Sam era el campeón al final de la historia, al principio era Charlie el campeón, y al final se transformó en Sam, en el campeón de la historia, porque él sí sabía nadar y le salvó la vida a Charlie. Entonces, para eso era para resumir la historia, aquí teníamos distintos action verbs or sports, teníamos distintos sports, for example, play fútbol in the picture number four, ski in the picture number five, skate in the picture number six, and swim in the picture number seven and eight. Teníamos jugar fútbol, esquiar, patinar, y también nadar en la última imagen. Pero también aparecían algunos instrumentos musicales, como por ejemplo, drums, drums, can you play the drums? Play the drums significa tocar el tambor o tocar batería. Y también teníamos la palabra trumpet. Se escribe trumpet, pero se pronuncia trumpet, que significa tocar la trompeta. Play the trumpet. Tocar la trompeta. Eso fue para sintetizar la historia que vimos y escuchamos la semana pasada. And now, you are going to listen to a song. Vamos a escuchar ahora una canción. Vamos a escuchar ahora una canción. But in this song, we have one, two, three, and four missing words or expressions. Tenemos cuatro palabras que están faltando de esta canción. Tenemos cuatro palabras que están faltando de esta canción. And in this text, we are going to incorporate two more sports. Vamos a incorporar dos deportes también nuevos. El number nine, que aparece ahí con un número nueve, que es play tennis. Y el number ten, que también lo tenemos ahí, que significa skate, patinar. Play tennis, jugar tenis. Y number ten, patinar. Entonces, las palabras que están faltando aquí son run, que aparece, es la primera que aparece en el recuadro rojo arriba. Skate, play tennis, play football. Tenemos todas esas palabras que están faltando en esta canción. Y después voy a ir activando el audio de ustedes para que me vayan diciendo cuál era la palabra que faltaba en cada número de aquí de la canción. Por ese motivo, me van a esperar un minuto para poder colocar la canción y la vamos a escuchar twice. La vamos a escuchar durante dos repeticiones. You are going to hear the recording twice. Dos veces van a escuchar la grabación. Me esperan un minuto para poder ponerle play a la canción. Y después la escuchamos. Swim with my friend Kip. Play tennis with my friend Dennis. Dance with my friend Lance. Play football with my friend Paul. Skate with my friend Kate. Ride a bike with my friend Mike. Run with everyone. Come and skate with me. That is the first repetition. Esa fue la primera repetición y la vamos a volver a escuchar nuevamente. Nuevamente. Recuerden que las palabras que están faltando, las palabras que están faltando son run, skate, play tennis and play football. Esas son las expresiones palabras y palabras que están faltando dentro de esta canción. Volvemos a escuchar. Listening 55. Listen and say the sports chant. Swim with my friend Kip. Play tennis with my friend Dennis. Dance with my friend Lance. Play football with my friend Paul. Skate with my friend Kate. Ride a bike with my friend Mike. Run with everyone. Come and ski with me. Now I am going to check if you detected the different words missing in this song. Voy a ver si ustedes detectaron las palabras que estaban faltando en la letra de esta canción. For that reason, I am going to activate your microphone according to raising your hands. Si están levantando la mano, voy a activar sus micrófonos para que me digan, first, the number one. What is the correct answer in the number one? The number one is going to help me. Me va a ayudar en la number one, Diego Cárdenas. Diego, estoy tratando de activar tu audio. No sé si lo puedes activar tú desde Diego Cárdenas. No, estoy tratando de activar tu audio, pero no se inicia. Ahora sí. Diego, ¿cómo estás? Bien. Excelente, Diego. Me alegro que estés bien. Diego, please, could you tell me the number one? ¿Cuál era la palabra que faltaba en el espacio number one? Play tennis. Play tennis with my friend Dennis. Excelente. That is the number one. Very good. Thank you. Excelente. Te felicito. The next one, the next one will be Tiago. Tiago Ramos. Tiago, no puedo activar tu audio. Ahora sí. Tiago, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo estás, Tiago? Bien. Qué bueno, Tiago. Tiago, please, number two. What is the correct answer in the number two? Play football. Excellent. Play football with my friend Paul. That is the correct answer. Congratulations for you. Te felicito. Excelente. Excelente oído. Muy bien. The next one, the number three, is going to help me in that activity. Antonella Riquelme. Antonella, estoy tratando de activar tu audio. Hola, Antonella, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonella? Bien. Qué bueno. Bien. Qué bueno, Antonella, me alegro. Antonella, what is the number three? ¿Cuál será la palabra número three? Aló, Antonella, ¿me escuchas? Dice, ¿me escuchas? Ahora te escucho. Te escucho un poquito despacio, pero te escucho. Dice, ¿podría repetir, por favor? ¿Qué era lo que me preguntó? La number three. ¿Cuál palabra va en el espacio número tres? Aló, ¿me escuchas, Antonella? Sí, mister, que no se escuchaba muy bien la canción. Ah, ¿no se escuchaba muy bien la canción? No, no se escuchaba casi nada. Ya, entonces después voy a volver a activar tu audio para que me respondas otro ejercicio, ¿ya? Ya. Excelente. Thank you, Antonella. Gracias por tu participación y después voy a volver a activar tu audio. Agustín Jaqui. ¿Me va a ayudar entonces en esta? Estoy tratando de buscarte, Agustín. Ahora sí. Agustín Jaqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? Hola. Bien. ¿Qué bueno, Agustín? ¿Cómo ha estado tu cuarentena en la casa? Sin salir, ¿cierto? Más o menos. Más o menos, aburrido. Sí. Sí. Agustín, ¿por favor, me ayudas con la número tres? ¿Me ayudarías con la número tres? La número tres es Skate y la número cuatro es Run. La número tres es Skate. Skate. Y como nos queda la última, como nos quedaba solamente la última, la número cuatro, the correct word was Run. Run, que significa correr. Gracias, Agustín. Gracias por tu participación y tu colaboración y tus respuestas correctas. Gracias por tus respuestas correctas y por tu colaboración y participación. Excelente. Gracias. Entonces teníamos que la número uno era play football with my friend Dennis, jugar fútbol con mi amigo Dennis, The number two, la palabra faltante, era play tennis with my friend Paul, jugar tenis con mi amigo Paul. The number three, Skate with my friend Kate, padinar con mi amiga Kate. Y the number four, Run with everyone, correr con todos, correr con todos, tal cual como por ejemplo ustedes lo hacen cuando salen a recreo, que salen corriendo a recreo y se ponen a correr con todos juntos. Excelente. Gracias por tu participación. Es muy útil esta actividad para mejorar su habilidad auditiva, para escuchar las palabras en inglés. Los felicito porque la lograron de excelente manera. Voy a borrar los dibujos para que pasemos a la siguiente parte de nuestra clase. Aquí hay una actividad que aparecía en la página 24 del libro de ustedes, en donde en la columna que está hacia el lado izquierdo, se escribía algún deporte o algún verbo según las imágenes que aparecen ahí. Ustedes podían elegir el que ustedes quisieran de las imágenes que estaban al lado y después lo conectaban con una línea. Ustedes podían elegir el orden, en el orden que ustedes quisieran, el deporte, en el orden que ustedes quisieran, pero al lado tenían que escribir el nombre del amigo con el que iban a practicar that sport. In this case, Paul. Voy a mostrar un ejemplo de cómo se realizaba esa actividad. Voy a mostrar un ejemplo de cómo se realizaba esa actividad que estaba en la página number 24, en la página número 24 del libro de ustedes. Y aquí les va a aparecer cómo se realizaba un ejemplo. Miren, the second one, the number two, the correct answer, play football with my friend Paul, jugar fútbol con mi amigo Paul. Ustedes elegían el deporte que ustedes quisieran. Lo importante era unirlo después con una línea al que correspondiera. Ride a bike with my friend Mike. Andar en bicicleta con mi amigo Mike. Skate with my friend Kate. Patinar con mi amiga Kate. Play tenis with my friend Dennis. Que era jugar tenis con mi amigo Dennis. And the last one, swim with my friend Kim. No importa que ustedes las tuvieran en un orden distinto, pero eran estos los deportes que tenían que ir incorporando y uniendo con una línea a las palabras que estaban al lado. Estoy seguro que las tenían de muy buena manera, por lo tanto, you have to write a tick next to the correct sentence. Tienen que escribir un tick en su libro al lado de la respuesta correcta. And congratulations for your effort. Los felicito también por el esfuerzo de cada uno por ir realizando cada uno de estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, volvemos a la presentación para verificar la siguiente parte de la clase. And this part of this lesson is related to grammar. Grammar. Vamos a pasar un poquito de gramática. And we are going to talk about the verb can. Vamos a hablar acerca del verbo can. El verbo can es un verbo que utilizamos para demostrar habilidad. Cuando uno tiene la habilidad de ejecutar algún deporte o ejecutar algún talento, por ejemplo, pain. I can't pain. Yo puedo pintar. Significa que yo puedo. Yo puedo. Aparece aquí. I can la utilizamos para decir yo puedo. Y I can't, con una N y una T al final, la utilizamos para decir yo no puedo. Examples. Aparecen dos ejemplos aquí. I can't swim. I can't swim. La segunda se pronuncia con una T al final. I can't, con una T al final, swim. Yo no puedo nadar. Y la de arriba, que aparece en donde dice look abajo, dice I can't swim, que yo sí puedo nadar. Pero también lo podemos transformar en una pregunta, como aparece al lado. Para transformarlo en una pregunta, we move the verb can at the beginning of the sentence. Movemos el verbo can al principio de la oración y dice can you swim, can you swim, can you play football, can you sail, can you surf, can you ski. ¿Puedes tú nadar? ¿Puedes tú jugar fútbol? ¿Puedes tú realizar los diferentes deportes? Y tenemos dos respuestas. Yes, I can't, cuando yo sí puedo. Y no, I can't, cuando yo realmente no puedo. Recuerden siempre esas dos frases. Y recuerden siempre esas dos frases. Y yo, por ejemplo, voy a mostrar una imagen a través de la pantalla en este momento. Y voy a hacer un ejemplo de cómo se utilizan. Fíjense bien. Aquí aparece una guitarra. Fíjense bien. A guitar. A guitar es una guitarra. I can't play the guitar. I can't play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. Excellent. I can't play the guitar. Pero, ¿qué pasa con el piano? Si yo no sé tocar el piano, yo utilizo I can't play the piano. Yo no sé tocar el piano. I can't play the piano. Yo no sé tocar el piano. Yo creo que todos podemos a lo mejor tocar las teclas del piano, pero no todos tienen a lo mejor el talento de tocar el piano de una forma ya de saberse las canciones y ya practicando y teniendo esa habilidad. Entonces, using this kind of element of grammar, we have to complete the chart. We have to complete the chart with the correct form of the bear can. Tenemos que completar estos espacios, que es una actividad que se fue entregada hace dos semanas atrás, con I can o I can't, respecto a las habilidades que tiene Ana o David. Arriba aparece una niña llamada Ana, y abajo aparece un niño llamado David. And we have to complete the sentence with the correct form of using I can or I can't. I can in positive way or I can in a negative way. Tanto en positivo y en negativo. If we can see the list of Ana, we can see a tick, cross, cross, tick, tick, and David, tick, 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 cross, and tick. Podemos ver con un tick las cosas que sí puede realizar y con una X aquellas que no puede realizar. Ya tengo 17 estudiantes levantando la mano para participar. Voy a ver a quién voy a ir seleccionando. Voy a tratar de ir seleccionando a aquellos que no hayan participado anteriormente. And the first one will be Emiliano Ibarra. Emiliano, ¿cómo estás? Hola, mister. ¿Cómo has estado, Emiliano? Bien. Qué bueno. Emiliano, bien también. Gracias por preguntar. He estado bastante bien. Obviamente, cuidándome y tranquilo en casa. Emiliano, ¿podrías ayudarme con la tercera frase? ¿Me podrás ayudar con la tercera oración de la niña llamada Ana, leyendo la oración completa? Yes, I can't surf. Let me check. Vamos a chequear. Mira, fijémonos en la niña que se llama Ana y donde tiene la tabla de surf era la respuesta no, I can't surf. Yo no puedo surfiar. Y que había una cosa negra ahí. Ah, salió una cosa. Sí, ah, ya. Entonces, ¿por eso ahora la ves o no? Eh, sí. ¿Se ve esa cosa negra? Eh, un poco abajo. Ah, ya. Ya, entonces ayúdame con la siguiente también. Con la siguiente que está con sale. Yes, I can't. I can't. ¿Y la última palabra cuál sería? Diciendo la oración completa. Yes, I can't sell y ride the bike. Let me check. Yes, I can't sell. That is the correct answer. Thank you, Emiliano. Excellent. Te felicito, Emiliano. Excelente. Esa era la respuesta correcta. Thank you. Thank you for your participation. The next one will be Javiera Castillo con la última de la niña que se llama Ana. Hello, Javiera. How are you? Hola, Javiera. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Qué bueno, Javiera. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Bien. Sí, qué bueno. He recibido tus tareas, Javiera. Te felicito. Muy responsable. Javiera, ¿me puedes decir la última oración de Ana? ¿Puedes decirme la última palabra? Sí. I can't. ¿I can't? La oración completa. Sí. I can't ride on bike. Let me check. Excellent. I can't ride a bike. That is the correct answer. Thank you for your help. Gracias por tu ayuda, Javiera. Excelente. Te felicito. The next one. Congratulations, Javiera. The next one will be Trinidad Prusat. Hola, Mr. Hola, Trinidad. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Bien, aquí en casita. Gracias por preguntar. Trinidad, you are going to help me with David. Me vas a ayudar con el niño que se llama David. ¿Cómo quedaría la primera oración? I can't swim. Let me check. Correct. Your answer is correct. Congratulations for you. Felicidades. Te felicito. Excelente. Thank you. Gracias por tu ayuda, Trinidad. Te felicito. De nada. And now, the next one will be Diego Chamorro. Hello, Diego. Hello, Diego. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Diego. Diego, please, could you help me with David in the next sentence? ¿Me podrás ayudar con David? Sí. David. David. ¿Cómo quedaría la oración? Can. Let me check. Excellent. I can. I can ski. En este caso, la oración completa, Diego, sería I can ski. Utilizaste de buena manera. I can. Thank you for your help. Thank you for your participation and collaboration. Te felicito. Y gracias por tu participación. Gracias. Excellent. Now, the next one will be Benjamin Vergés. Benjamin, estoy... Ahora sí. Hola, Benjamin. Hola, mister. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, Benjamin? ¿Cómo has estado? Bien, también. Bueno, con mi perrita. Ah. Tienes que cuidar mucho a tu perrita, ¿eh? Sí. Benjamin, could you help me with the next sentence, please? Tell me the next sentence. Dos cosas. Primero, I can surf. Y la segunda es que parece que donde usted pone doble kit leak, ahí sale la cosita negra. Ah, no. Es que lo que pasa es que aparece una cosita negra porque yo también me aparecen los controladores a mí en pantalla para poder controlar el audio de ustedes. Y por eso que eso se traspasa a la imagen que ustedes están visualizando. Ya. ¿Cómo sería la primera, Benjamin? I can surf. I can surf. Excellent. I can surf. Excellent. Congratulations for you and thank you for your help. Gracias por tu ayuda. Felicito. De nada. The next one will be, the next one will be Josefa Montesinos. Josefa, I am trying to activate your microphone. Ahora sí. Josefa. Hello, Josefa. Hello, mister. Nice to hear you. Feliz de escucharte, Josefa. Please, could you tell me the next sentence? Sorry, if I can't. Excellent. I can't. Con una tía al final, tal cual como lo pronunciaste. I can't say help. De que yo no puedo navegar. Thank you for your help. Thank you for your sentence. Gracias por tu ayuda. Excelente respuesta. Te felicito. Okay. Now, the next one will be, the next one will be Catalina Pino. The last one. Hola, mister. Hola, Catalina. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Qué bueno que estés bien. Yo también estoy bien. Catalina, please, could you help me with David in the last sentence, please? Yes, I can't. Excellent. I can't. Y completando la oración dice, ride a bike. I can't ride a bike. Thank you for your help and thank you for your participation, Catalina. Gracias por tu participación y por tu ayuda. Ahora, la siguiente actividad, utilizando como ejemplo estas imágenes, o sea, las imágenes que estuvimos viendo a continuación, ustedes a través del chat me van a escribir alguna oración utilizando I can't o I can't, I can o I can't, escribiéndome alguna oración con algún deporte que ustedes sepan o un deporte que ustedes no sepan. Ustedes pueden elegir cualquier deporte y ustedes a través del chat me van a escribir una oración utilizando I can't o I can't. Por ejemplo, yo puedo escribir la oración I can't surf o I can't swim, yo puedo nadar. Ustedes hagan el intento y escriban una oración a través del chat. A ver, voy a ir leyendo. I can't swim, me colocó Valentina Barrientos, te felicito. Excellent. A ver, ¿quién más? ¿Quién más a través del chat? Escribiendo una oración a través del chat utilizando I can. Yes, I can't swim también, Valentina Marín, te felicito. Agustín Jaque, I can't run, que puedo correr. Muy bien. Trinidad Cruzat, I can't ride a bike. Muy bien también. José Tomás Ríos nos escribió, I can't play football y I can't surf. De quien yo puedo jugar fútbol, pero no puedo surfear. Excellent. Felipe Campos, I can't ride a bike. Muy bien. Muy bien, excellent. Emilia, I can't play football. Excellent. Antonella, I can't play football también. Muy bien. Benjamín Vergés dice, I can't play football. También juega fútbol, Benjamín. I can't ski. También nos dice Manuel González. Felipe nos dice, I can't swim. Muy bien, I can't swim. Muy bien, Cristóbal también. I can't swim. I can't swim. También, excelente. También, Stephanie Zuleta, I can't slide. Muy bien. Hoy me estoy recibiendo muchas oraciones en este momento. I can't play basketball. Muy bien, Agustín Serené, Josefa González, Rafael Díaz, Damián Tolosa, Vicente Rivas, Valentina Barrientos también. Muy bien. Gaspar también. Emiliano, Valentina Guerra. Muy bien. Los felicito, niños. Están utilizando de buena manera el verbo can o can. Can lo utilizamos para cuando yo puedo. Cannot, cuando yo no puedo. Trinidad Cruzá también me escribió una oración. Diego Chamorro. Tienen que ser en inglés, niños. Felipe Campos también me envió una oración. I can't swim, dice Josefa. Agustín Jaque también dice, I can't swim. Agustín Jaque. Gracias. I can't play football. Remember, play football, Hugo. Utilizar la palabra play football para decir que yo juego a la pelota. Pero bien, I can't. Vicente Rivas me dice, I cannot play football. Thank you for your help. Thank you for your sentences. Los felicito, niños, porque están escribiendo y han ido aprendiendo de muy buena manera. Felicidades. Felicidades a cada uno. Y me motiva también a mí a seguir enseñándoles, tratar de seguir enseñándoles porque están respondiendo de muy buena manera. Me siguen llegando oraciones, como por ejemplo, Agustín Carrasco. I can swim. Muy bien. Play football, dice Diego Chamorro. I can ride a bike, dice Diego Cárdenas. Excelente. And now we go to the next activity. We go to the next activity. Nos vamos ahora a la siguiente actividad. And in the next activity, we are going to continue using I can, I cannot. Para completar oraciones. Vamos a seguir utilizando I can y I cannot. Y aquí les voy a presentar a una niña. A una niña. Esta niña, al lado izquierdo, está muy feliz. She's very happy because she's remembering the different sport that she can practice. Ella está recordando al lado izquierdo y está muy contenta recordando todos los deportes que ella sí puede realizar. Pero al lado derecho, está muy frustrada y se siente un poquito desanimada porque está recordando aquellos deportes que no puede practicar o que no sabe practicar. Entonces, ustedes me van a mencionar primero, me van a mencionar los que sí puede realizar. Uno por uno me van a decir los que sí puede realizar. Voy a activar el audio. Voy a ir activando el audio a aquellos participantes que estén levantando la mano. A ver, the first one will be, la primera ya está hecho, dice I can run. Yo puedo correr. The first one will be Agustín Carrasco. Voy a iniciar tu audio, Agustín. ¡Aló, Agustín! ¿Cómo estás? Hola, Mister. ¿Cómo estás, Agustín? Bien. Qué bueno, Agustín. Agustín, ¿podrías decirme una frase usando un deporte que esta señora puede practicar? Utilizando CAN o algún deporte que ella sí puede practicar, por favor. Ah, I can't ride a bike. ¡Excelente! I can't ride a bike. Muy bien. Y aquí tachamos la que dice ride a bike porque ya la utilizamos. ¿Y le puedo decir una de la otra de que no puede hacer? Ya, dime una de la que no puede hacer. Ah, I, I, I can't, con la T. ¿Sí? Dance. ¡Excelente! I can, I can't dance. Con la T al final, dance. Thank you, thank you. Excellent participation, Agustín. Te felicito por tu participación. Muy bien. Gracias. Gracias, Mister, por darme la palabra. A ver, la siguiente persona va a ser... Ah, prometí activar nuevamente el audio a Valentina Barrientos que solamente respondió una delante. Valentina, ¿cómo estás? Hola, Valentina. Valentina, por favor, ¿podrías decirme una frase usando CAN? Utilizando algo que sí puede realizar, por favor. I can't play tennis. I can't play tennis. ¡Excelente! Entonces ya utilizamos play tennis. Ya la utilizamos la palabra play tennis. Thank you. Y te voy a dar también una que no pueda realizar. Valentina. Ok. I can't sky. I cannot. I can't ski. ¡Excelente! Se pronuncia ski, que significa esquiar. Thank you for your help, Valentina. Gracias por tu ayuda. Te felicito. Now, the next one will be... A ver, la siguiente persona será Felipe Campos. Ahora sí. Felipe, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Felipe. Felipe, please tell me a sentence using CAN. Utilizando CAN. Que sí puede. I can't swim. ¡Excelente! ¿Y le puedo decir el de I can't? Una de la otra también. I can't. I can't play football. ¡Excelente! That is a correct answer. Thank you for your help. Muy bien. Te felicito. Muy bien. And now, the last one. The last one will be... A ver. Voy a ver a quién voy a seleccionar esta vez que esté levantando la mano. Me pareció haber visto a Vicente Rivas levantando la mano. Pero ahora no lo encuentro. A ver, ya. Voy a activar el audio. En la siguiente... Tengo... La mayoría de los niños que sí. Ahora sí. ¡Vicente Rivas! Vicente Rivas, estoy tratando de activar tu audio. ¡Hola, Vicente! ¿Cómo estás? Vicente, ¿me escuchas? Tengo activado tu audio. No, parece que no me logra escuchar Vicente. Tengo activado su audio, pero parece que no me logra escuchar. Vamos a probar después en otra oportunidad. A ver, nuevamente. Vicente, estoy tratando de activar tu audio nuevamente. ¿Me logras escuchar ahora o no? No, no me logra escuchar. Ya. Entonces, la siguiente persona... Vamos a probar más tarde con Vicente. La siguiente persona va a ser Valentina Guerra. Valentina, estoy tratando de activar tu audio también. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien también. Gracias. Valentina, ¿me podrás decir la última oración que queda utilizando I can't o I can not? La que no puede. Una actividad que no puede. ¿Qué? 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 Es que en mí interesa algo negro y no se ve. No se alcanza a ver. A ver, ahora. ¿Se ve ahora o no? Ahí sí. Sí, ya. I can... Es que no sé cómo se dice patinar. Patinar en inglés se dice skate. Intenta nuevamente con skate. I can skate. Excellent. I can skate, que significa no puedo patinar. Thank you for your help, Valentina. Muy bien. Te felicito por tu ayuda. Gracias por tu ayuda. Muchas gracias, Meter. Chao. Chao. And now we have the different sentences. Voy a mostrar ahora las oraciones. Cómo debían quedar. No importa el orden, pero tenían que quedar de la siguiente manera, utilizando la imagen directamente del libro de nuestra asignatura. Para que también podamos... Y aquí tenemos I can run. La siguiente, I can swim. Siguiente, I can ride a bike. Y último tenemos I can play tennis. Y con I can't, con cannot, I can't dance, I can't ski, I can't skate, y I can't play football. And this is the end of this activity. Y este era el final de esta actividad. Niño, los felicito por la participación. Next week, we are going to continue doing more exercises, completando más ejercicios la próxima semana. Thank you for your participation. Los felicito porque hubo muy buena participación. La mayoría de los niños levantando la mano. Se nos vienen más actividades para la próxima semana. Los felicito porque estuvieron muy atentos, estuvieron participando, estuvieron entusiasmados. Escuchamos la canción, completamos oraciones, practicamos el vocabulario de las palabras. We practiced the vocabulary, you completed the sentences, and I am very happy to spend this afternoon with you. Estoy muy feliz de haber estado esta tarde con cada uno de ustedes. Ahora voy a dejar de grabar, voy a dejar de grabar para que activemos nuestras cámaras y nuestros micrófonos, y también me digan cómo encontraron la clase, para que también me vayan contando cómo encontraron la clase, y también los que quieran despedirse también nos podamos ir despidiendo. Entonces voy a detener la grabación.